¿Qué le gusta de Ecuador? Sí, sí, la verdad que sí, y bueno, después como siempre lo he dicho, es un país que me gusta muchísimo, que me ha tratado de la mejor manera, desde que llegué, la gente siempre tratándome como uno más y eso a uno lo identifica y bueno, por eso el orgullo que hoy siento de ser ecuatoriano también. ¿Un desahogo? ¿A quién fue la primera llamada? ¿La alegría? ¿Seguramente la familia? Sí, sí, se hizo todo por ahí un poco público desde entrada del mediodía con la carta y bueno, si bien quería mantener la cautela y no decir nada hasta no tener la cédula, porque si bien estaba la carta, pero faltaban detalles para que me entregaran la cédula, entonces por ahí se enteraron la familia y todos allá en Uruguay por medio de los medios y bueno, fueron ellos los que me saludaron antes de que yo diera el aviso. ¿A qué se le viene a la mente ahora primero aprender el himno nacional, el tema de la gastronomía y todo lo demás, bueno, como un ecuatoriano más? Sí, bueno, todos esos detalles ya los tengo, ya tengo varios años en el país y bueno, detalles como el himno, como la gastronomía ya lo tengo más que incorporado en la familia, así que es algo que nos gusta muchísimo la comida de acá, así que estamos bien adaptados. Horacio, la última, el tema de la sana competencia que va a ser con Ordóñez, con Guerra, con Pedrano que esté en el banco, bueno, va a ser lindísima la competencia que van a tener. Sí, sí, gracias a Dios, hay un grupo muy competitivo, ya está esa competencia sana desde el principio, la verdad que eso motiva mucho y incentiva a cada uno de los que nos toca pelear el lugar y bueno, creo que lo mejor de todo esto es que el beneficiado va a ser el equipo y bueno, esa competencia sana le va a dar cada vez más calidad al equipo.